la otra la botaron, la otra ya esta grabando, segundo botón esa es la idea, los fósforos, los fósforos, los fósforos, que dicen los fósforos enfócalo bien haciendo esto es por si se cae cera algo ya empezó a salir si? ya empezó a salir el humo, si no sale el humo por debajo no sirve para nada y así se me hiciera los ojos y la boca espérate, espérate le ponemos un paño de bichón jaja 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 ay jiji suspenso y empiezas pues ahora también esta saliendo muchas horas eh ya ya no voy a abrir así sin esticarlo si no tratar de... mira mira virgen santísima esto y esto ya va la segunda tanda, todo eso se le queda, por Dios mira eso, por el mal hábito del santo Prende la luz para ti Saca por la horita ya de humo y queda un momento y queda un... que mi desea son blanquitos los ojos voy a hacer al contrario algo es que se meta el botón que al fondo porque es que eso sube por ahí es que me necesita prenderse ventilador ah no pero lo apague esta mañana si también la luz grabando muestra el pañuelo para que no se haya ahogado y de tres de estos dos papás y ya empieza a salir el... si sale el humo así ¿eh? es porque está entrando y no está... está sacando el... yo creo que lo otro necesitas es que... como que sople ahorita haces el ejercicio de soplar por el oído ¿si sabes? pero ahorita... ya no, a ver ya no no, 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 cuando terminemos porque como queda... como queda humo ahí metido entonces que lo saques quedo como Germán Monster no está saliendo tanto una...